Vamos a ver, tú tienes un vector director que es de X, de Y y Z que es el vector director de la primera recta y el vector director de la segunda que es de prima X, de prima Y y de prima Z ¿Vale? Y luego tienes los dos puntos de las dos rectas y hace otro vector que es restando P' de X menos PX y P' de Y menos PY da igual a orden P' de Z menos PZ ¿Vale? Bueno, pues depende de cómo es esa matriz a si va a ser la posición relativa de las dos rectas A esta matriz, que es la matriz de los vectores, se la llama M y la matriz entera se la llama M' ¿Vale? Entonces, si el rango de M es 1 ¿Vale? Puede ocurrir, pueden ocurrir dos cosas Si el rango de M es 1, ¿qué quiere decir? Que estas dos columnas son iguales Son las mismas o son proporcionales o como quieras llamarlo Puede ser que el rango de M' también sea 1 Es decir, que si yo resto los dos puntos también es proporcional a esto En ese caso son las mismas La misma Porque es que son proporcionales hasta los numeritos ¿Vale? Pero si el rango de M es 1 Es decir, si las dos rectas tienen el mismo vector director Pero Rango de M' es 2 Los puntos ya no son proporcionales Quiere decir que son paralelas O sea, si el rango de las dos son iguales o son las mismas Si, pero siempre que el rango de M sea 1 O sea, si son los mismos vectores directores Pero si el rango de M' puede dar 3, por ejemplo Ahora vamos a ver Si el rango de M no, no puede dar 3 Porque el rango de estas 1 Con una que le sumes 2 como mucho No puede ser 3 Ahora, si el rango de M es 2 Puede ser que el rango de M' también sea 2 Con lo cual es que te estás metiendo una recta O sea El recta de los dos puntos es un vector Proporcional a esto A uno de los dos O una combinación lineal Eso significa que se corta Si el rango es 2 ¿Cómo hace el rango? Yo creo que el determinante del tirón No me voy con mucho la cabeza El rango de este es rápido Y el rango de este a ser determinante ¿Eh? Del tirón Ahora, si el rango de M es 2 Quiere decir que las dos columnas son linealmente independientes O sea que no son paralelas Si el rango de M' es 3 Quiere decir que los puntos tampoco son proporcionales Entonces se cruzan ¿Vale? Entonces te voy a hacer Chiquese ya, eh Cada uno tiene su forma de hacer las cosas Por ejemplo Por ejemplo Estas dos Que se cortan Y así sacamos el punto de corte de camino ¿Vale? Bueno ¿Vale? 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 pondré aquí. Menos 1, 2, 1. 4, 1, 2. Y 1, 1, 2. Menos, menos, menos. 4, 4, 5. Esto lo voy a poner al revés, que me sale más económico. Esto lo voy a poner 3, 3, 3. ¿Vale? En vez de menos 3, menos 3, menos 3. ¿Vale? Claro que sí. Puedo restar los puntos este con este, o este con este. Me da igual. Como quieran. Entonces. Está claro que el rango de esto es 2. Porque hace menos 1, que es menos 1, menos 8, menos 9. ¿Vale? Ya está clarísimo. Imagina que el rango de M es 2. Ahora, ¿cuál es el rango de M prima? Yo no me he comido mucho en la cabeza. Entonces. Yo hago este determinante, y me da, yo ya sé que me va a dar 0, pero tú no lo sabes. Porque tú eres muy chica todavía. Le mandé un email a la cara de con vuestras fotos, para que no os dejen entrar a la feria. Yo ya se lo he dicho. Bueno. Yo no digo nada. Da 0, ¿vale? Si da 0 es que se cortan. Ahora, si se cortan, ¿cómo ha ido el punto de corte? La alcaldia ya avisa a la policía local. ¿El rango de ese? ¿Eso también? Claro. El rango de M prima es 2. ¿El rango de M prima es 2? ¿El rango de la feria de quien no entra? ¿Eh? Hombre, algo tendrá que hacer la policía local, ¿no? ¿Te imaginas, eh? Con la lista, tú, fuera. Te hemos pillado, fuera. Detenido, detenido a la policía local y le tienen que hacer una foto como en los americanos. Es decir, que le ponen aquí un número de frente y de lado. Y ahora tengo que hacer punto de corte Entonces lo puedo hacer de muchas maneras Pero como nosotros Lo hemos hecho Pues ya nos vamos a quedar con esta manera Para no volverte loca O no, lo hacemos de otra manera De esta manera Pues ya está Aquí tenemos una recta que vamos a poner la mu 4 mu Y ahora acabo con eso Por los igualos Igualo 2, ¿vale? Igualo 2, igualo 1 menos lambda Igual a 4 más 4 mu Y 1 más 2 lambda Igual a 4 más mu Ya, pero ya lo voy a poner la mu Y lo voy a poner la mu Si es lambda más 4 mu Igual a 3 No, menos 3 y ya, pero yo le doy la vuelta yo soy así, de sumina entonces el anda quedaría menos 3 menos 4 mu menos 5 menos 8 mu mu igual a 3 y queda algo tan bonito como menos 9 mu igual a 9, o sea que mu vale menos 1, vale y la anda es 1 da menos 1, mu vale menos 1 y la anda vale 1 pero no basta yo te he dicho que para mi no basta, yo lo tengo que comprobar, ¿cómo? pues la z a ver z aquí sería 2 más la anda 1, 2 más 1 es 3 x esto sería 5 menos 2 es 3 si los dos dan lo mismo compruebo que si se corta ¿vale? y me da distinto y para sacar la x lo mismo pues x sería 0 y sería 1 más 2 es 3 o sea que el punto de corte sería el 0 3 ¿vale? venga, otra cosa y tú me dices